Cuando te toqué, sentí la vibración Oh, del amor, goma de mascar Tus dientes blancos son menta y coral Si te acercas tanto, falta el aire Y tengo miedo, yo no soy santo Y me muero, me muero, me muero Pruebalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruebalo, qué sensación Cuérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Elasticidad, la bomba ya es loco Bomba de amor, quiero mascar Un beso de color, resonador Y ahora ya no siento ni la tela de mi camisa Siento como viento Y me muero, me muero, me muero Pruebalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruebalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruebalo, qué sensación Muérdelo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruebalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor Se pegó entre ti y un chicle de amor Pruebalo, qué sensación Muérdelo, rico sabor